A nosotros del Consejo General de Educación nos enviaron una nota de la situación en que se encuentra la escuela para que nosotros le podamos dar al centro de estudiantes de la escuela normal. En esa situación era lo que le mandó conectar igualdad al presidente del Consejo General de Educación, que es el señor Zafrán. Y ahí establece que la escuela normal, que es lo que ustedes todos saben, tiene 17 computadoras entregadas, digamos, netbooks entregadas a los profesores del nivel superior y 28 netbooks que son para los chicos del nivel superior, que es de formación, que son para las aulas. Y además dice que estamos en el universo 2012. Es decir, primero estábamos en el 2010, después pasamos al 2011, ahora pasamos al grado y fuimos al universo 2012. Que significa que estamos para que nos entreguen las computadoras en el 2012. Lo cual significa que hasta ahora no nos dieron absolutamente en la provincia, si ustedes hacen las averiguaciones, a ninguna escuela le entregaron de conectar igualdad ninguna computadora. ¿Qué puede pasar y que la gente tenga información? Que están recibiendo computadoras los niños de primaria, que acá también ocurrió, pero esas computadoras fueron compradas por la provincia, no por el Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros de Conectar Igualdad dependemos de la Nación. Todos los pasos que pudimos hacer acá a nivel provincial nosotros lo hicimos. Ayer logré hablar, ¿no es cierto?, con el Secretario del Ministro, con el Secretario del Consejo General de Educación, y todos actuaron para ver cómo estaba la situación de la escuela. Lamentablemente no depende de ellos, sino que depende del nivel nacional. Y quién más que nada está dando la orden, la orden viene de ANSES, porque el que pone la plata para que se compren las computadoras es ANSES. Y es el que da la orden en función de la posibilidad que tiene de comprar las computadoras. Y eso es lo que está pasando. ANSES no está dando orden porque no está comprando computadoras ni negocios. Entonces, eso implica que nosotros, por más que estemos en el universo 2012, hasta ahora no tengamos absolutamente nada. También nos han informado que la mayoría de las escuelas normales, en general, no han recibido. En general. Y las escuelas grandes, esas no han recibido. ¿Por qué? Porque implica una mayor elevación de plata para comprar tanta cantidad de enero. Ahora, ¿qué pasó con los chicos? Ayer a la tarde, a eso de las dos, dos y media a la tarde, llegó acá el supervisor de la zona Eldorado, el señor Nazario Abogado, que venía desde Posada con la orden del Ministerio y del Consejo General de Educación para hablar con los alumnos. En ese caso, hemos conversado abiertamente con ellos, les hemos informado cómo corresponde. Y en este caso, ellos van a tener mañana viernes una asamblea general en la cual va a tratar de explicar a todos los chicos, ¿no es cierto?, cuál es la situación y cuáles van a ser las medidas a seguir en este momento. Eso ya va a depender de lo que ellos establezcan. ¡Gracias!